muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno no pierdas el tiempo en discutir con los estúpidos y los charlatanes ya que la palabra la tienen todas pero el buen juicio solamente unos pocos joder que no ya está rayando a ver por qué digo esto pues porque me ha salido ya algún comentario no d que le digo yo a la gente de mi entorno con el tema de las criptomonedas pues lo voy a decir muy claro yo no les digo absolutamente nada cada perro que se llama porque porque ya hace muchísimos años ya lo dije no bueno cuando baje cuando bajé bajo lo volví a decir nada cuando suba cuando al final el que no quiere comprar no comprar nunca y tú no tienes que justificar tus acciones con nadie es decir que podemos estar totalmente equivocados y no ganar ni un solo euro con bitcoin pero estaría todo el mundo equivocado es decir yo alguna vez cuando hay algún pisamierda de estos que te dice alguna tontería de estas pero digo oye vete rápido pero pero raudo y veloz vale a todos los bancos a decirles avísales avísales contra las criptomonedas no es que mi director del banco es el que el primer paleto que tienes a tu lado es tu director del banco porque será porque te quiere vender otro producto que tiene el que le da más comisión porque esto es una realidad o sea el director de tu banco no es tu amigo para nada no es que lo conozca que no es tu amigo que lo que está haciendo es venderte que es un comercial y está la realidad pero la gente no le entra en la cabeza no le entra en la cabeza es increíble pero bueno en fin ante los tontos yo sinceramente yo ya no digo nada y cada uno cada uno que piense lo que quiera decir es decir tú 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 piensas que las que tomas es una mierda no sé ya está yo no digo yo gano dejo de ganar yo muchas veces pierdo cuando de hecho ahora estoy perdiendo una operación a mí o sea y qué maldad otra vez ganamos o bueno una vez es que cuando estabas así un poquito chungo no tenías que tratear ya pero es que es una operación que ya tenía abierta evidentemente si no ya estaría cerrada ya lo digo yo estaría cerrada esta semana ha tenido en el justito el justito y muy justito pero bueno es lo que hay en fin no hagáis demasiado caso a la gente y hacer caso lo que a vosotros penséis tened en cuenta que para la mayoría de la gente el dinero dio es que es un tiene mucho miedo como decía que con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico cuando se necesita se necesita urgentemente y la gente tiene miedo de meterlo en un sitio del cual no pueda sacarlo y es la pregunta bueno y cómo conviertes tú esas cripto monedas digitales en dinero pues coño cambiándola sacando las tarjetas exactamente igual que el mismo que el dinero que tiene o sea pero tú 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 crees que el dinero que tú tienes alma de cántaro es dinero de verdad la gente todavía no se ha enterado de verdad y y os digo el 95% de la gente creo que es el 96% todavía no se ha enterado y esta es la cruda realidad ni se ha enterado ni se quiere enterar ni sabe ni quiere saber y luego decimos porque el mundo está dirigido por 4 porque a la gente nos guste o no le guste lo que necesita es que le digan por dónde tiene que ir como borrego y eso es la gran mayoría y esto es una realidad con un piano yo sé que los que estáis ahí detrás sois la excepción que confirma la regla iba a hacer el chiste pero no lo voy a hacer porque no está bien visto hoy en día bueno sí que dice que dios hizo el mundo tan perfecto tan perfecto tan perfecto que a la excepción le puso la regla era un chiste de los viejos pero vuelvo a lo que digo no lo que diga la gente es indiferente lo importante es lo que tú creas lo que tú veas y lo que tú igual que cuando digo el mejor análisis cuando tú vas a entrar en una operación el mejor análisis es el que tú haces el tuyo el propio ya ves que no sé pues aprendí fórmate es una academia por ahí debajo tienes un link de una academia súper baja en la que te van a formar muy bien es que cuesta dinero no os ha jodido es que lo queréis todo gratis que hay gente que lo que todo gratis y a mí me hace mucha gracia porque fijaros que nos llaman hace hace unos días nos llevan oye hicisteis un acto un evento con contra la muy bonito tal hace unos años hace un par de años vale y volaste con el dron y quedó muy súper guay el vídeo y tal y oye vamos a hacer otro evento en el ampa tal pues oye de un colegio aquí al lado podrías tal no como que hay eso no no vas a colaborar con algo tan maravilloso y tan bonito no por una sencilla razón cuando se ha ido a ofrecer al colegio los servicios de los de pago han dicho que no que como tienen un amigo hay que se lo hace pues que va a hacer vale pues ahora cuando vienes a los gratis que los haga tu madre porque yo no lo voy a hacer ha sido sencillo ya está yo colaboro contigo una vez y encantada la vida no pero te lo pago no no es que no es una cuestión de dinero estáis muy equivocados no es por dinero y menos ahora o sea yo eso os hace gratis o no se hace está claro entonces como yo si lo hago lo hago gratis que te lo haga tu amigo gratis al que luego llamas para hacer los eventos al que pagas así que que os den por culo en fin cuando dejes de terminar el miedo empezarás a disfrutar del trading y de todo lo que conlleva pero claro el miedo a perder dinero es muy jodido venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a campanita estamos en skilling ya vimos en el vídeo de ayer un poquito la plataforma por encima y hay algo en torno a bitcoin que me habéis preguntado y bueno vamos a verlo en un momento y es la figura que está haciendo vale tenemos aquí algo y es esto vamos por ahora sí aproximadamente vale tenemos una un triángulo en el que estamos metidos vale en el cual si no rompemos al alza rápido nos vamos a meter un castañazo importante porque porque en estos triángulos al final ya se es bitcoin agota las figuras y la mente agota las figuras y la mente entonces es probable es posible vamos a dibujar que pudiera incluso hacer aquí cualquier tontería de estas agotar la la figura y luego irse para abajo y encima lo estoy pintando también en un color cojonudo pero bueno a mí me da a mí me da que hay que andarse con mucho mucho cuidado que esta semana vienen datos súper importantes tenemos el dato de inflación la que se teme más la subyacente que hay un problema en eeuu con el trabajo bendito problema claro pero bendito problema es para la fed porque lo que hemos dicho muchas veces no imagino que estaréis hartos de oírlo y es que la fe lo que quiere es que el paro suba de tal forma que el consumo se reduzca y una vez que reduzcas el consumo automáticamente entre comillas vale esa inflación se va a reducir vale hasta aquí todo el proyecto pero con que se están encontrando con algo que no contaban o con algo con que un error de cálculo por carrafal a mi modo de ver con el que se encuentran y que con ellos están encontrando con el baby boom con la gente de mi generación y la anterior que nacimos como conejillos vale nacimos mogollón y ahora todos esos puestos de trabajo están creados en base a una sociedad consumista muy grande y somos la generación más grande de todas aplastaríamos a todos como conejos pero qué pasa que todos esos puestos de trabajo no se están cubriendo con que se van a cubrir hay más demanda hay una de ellos hay una oferta brutal de trabajo de más mucho más que la demanda entonces ante tal oferta de trabajo es imposible quemarlo no no se puede quemar no se va a quemar y encima tenemos una edad en la cual ya lo que consumimos son nuevamente cosas de calidad cosas que cuestan dinerito y ya tienes una una posición en la que bueno pues mal que bien no tienes que luchar tanto como los jóvenes entonces es va a ser muy complicado muy muy complicado ese problema en españa no lo tenemos porque somos unos desgraciados que no no cambiamos nuestra nuestra forma de hacer de hacer la economía nuestra economía es muy muy mala muy mala muy endeble porque está basada en una serie de servicios muy malos y que no se consolidan en condiciones bueno más allá del turismo que evidentemente pues pues sí pero ya no tenemos un turismo de calidad como el que teníamos antes ya lo que la mayoría lo sabéis sé que hay mucho luchador del arao hay aquí detrás de la cámara me refiero a mucha gente que tiene restaurantes que tenéis cierto tipo de negocios y que no tenéis más personal por desgracia porque no hay profesionales que cubran esas plazas profesionales de verdad y no queréis tener ahí detrás pues aún cualquiera que cuando va a servir no sabe ni poner el hielo es totalmente normal y a nosotros a los clientes nos da tenemos esa misma sensación entonces claro es complicado que eso es el trabajo tal y como esas esos números en los datos laborales en estados unidos a nivel 0 tienen bastante complicado bien dicho esto bitcoin yo por ejemplo tengo aquí una entradita dice a central largo si tengo una entrada aquí haré otra entrada más o menos en la zona de 18 950 vale en este mínimo en esta zona de mínimos y otra ya en la parte de abajo del triángulo con estos toques que hubo porque porque si metemos un indicador vamos a decir me gusta y me gusta decir el porqué de las cosas yo soy muy pesado vamos a configurar lo vamos a decir que el r6 lo quiero de 21 y que el estilo lo quiero el dibujo lo quiero en un color así que se vea qué pasa con el r6 en cuatro horas pues que necesitamos caer necesitamos caer para que esto se desgaste y tener y poder tener un rebote para entonces en principio me ha medio camino y hay la parte inferior vale es donde podemos podemos poner compras si perdemos este mínimo nos iremos al siguiente vale entonces por un lado 18 mil 800 19 mil 950 10 19 18 mil 950 que de hecho venga vamos a meterle aquí y voy a meterle voy a meterle un 0.1 por ejemplo a wave yy vamos a meterle la otra aquí en 18.500 500 tacadas orden aceptada, vale, perfecto ya está, a partir de aquí punto pelota, me habéis preguntado por cierto en la plataforma, como analices pongo un stop loss aquí, en donde pone tope de pérdida, lo puedes activar y en take profit, tomar ganancia lo puedes activar, si no se lo has puesto como por ejemplo he hecho yo en esta orden yo me vengo aquí y digo ¿dónde voy a poner mi stop loss? pues bueno, pues en este caso a ver, vamos a cancelarlo, yo pondría el stop por aquí debajo, en 17.950 por ejemplo, ¿no? pues venga, digo 17.000 17.950 guardar tacadas, veis, ya me ha puesto el stop loss ahora, ¿dónde pondría yo mi beneficio aquí? bueno, pues si vamos a romper al alza esta zona pues me iría arriba pero como yo no creo que vayamos a romper la zona de 21.400 pues me voy a venir a un objetivo un poquito más abagini un poquito más abagini que lo voy a rondar en esta zona de máximos que hay aquí en los 19.676 por ejemplo entonces voy a decirle aquí ¿vale? tomar ganancia le doy al más y digo 19.976 venga guardar entonces cuando llega aquí si rompe y tal y se va arriba bueno, en realidad no tiene ni siquiera que romper ¿vale? si llega aquí a esta zona de bajo esta zona de apoyos que hay aquí a la plaf y cogerá la ganancia ya está ¿vale? entonces tenéis ahí el taper field y el store loss punto, pero tal ¿lo puedo cambiar? pues sí podría cambiarlo y decir bueno, pues no lo quiero aquí lo quiero en otro sitio puedo me pongo aquí a pintar cuando yo no quiero no quiero pintar ¿y puedo moverlo pinchando y agrastrando? pues sí ¿vale? en la zona de 18 por ejemplo pero bueno hemos dicho 19.950 más o menos ahí bueno, cancelamos la dejamos como estaba tal cual ¿vale? entonces ya tenéis el take profit y el stop loss es que lo que vemos que el mercado se va para arriba podemos moverlo pero vamos yo al final prefiero trabajar por objetivos o por porcentaje fijo me explico o tengo un objetivo por técnico o tengo un objetivo porque voy cerrando todas las operaciones en un porcentaje fijo porque me he acostumbrado a eso y ya está eso ya a gusto del consumidor y bueno pues tenéis que ir viendo de momento pierdo 34 dólares con 55 en esta operación ya veremos a ver si perdemos más seguro que sí en cuanto a tengo visto también en materias primas en metales tengo el paladio ¿vale? porque el paladio tenemos una línea de tendencia a ver si me carga venga cárgame aquí está vale tenemos una línea de tendencia bastante clara entonces estoy esperando a que vuelva a tocar esa línea en el momento que vuelva a tocar en esa línea en función de cómo vea también el resto de mercados y el momento pues le meter otra entrada en torno a la zona de 2000 entre 2060 hasta los 2080 más o menos yo creo que en ese rango bajará pero bueno como no lo sabemos da igual cuando sea en el momento que toque la línea de tendencia ¿vale? bueno y bueno pues cositas así podemos negociar más en skill ventajas pues la verdad es que yo la veo mucho es una plataforma súper sencilla hay ciertos tipos de órdenes que no tiene si una orden no cosi una orden tal va a lo que va ¿vale? la plataforma y a dejarlo todo lo más sencillo posible bueno pues todo lo que tenemos en forex índices materias primas acciones y criptomonedas pues oye el que la quiera utilizar que la utilice que para eso está bien ¿qué ha hecho hoy el SP500? pues ir a tocar la zona del mínimo del cierre ¿vale? que teníamos anterior del día 30 de septiembre bueno está bien ¿está bien por qué? porque justo cuando toca hoy ha rebotado vamos a ver qué narices pasa mañana a recordar que hoy en los mercados americanos bueno perdón lo siento perdonadme en los mercados estadounidenses era festivo pero ha habido ha habido poquito volumen ¿vale? en comparación con los días que debería haber ido como buen lunes debería haber habido más volumen pero como era festivo si bueno los mercados han funcionado pero ya sabéis a medio gas al final ¿vale? porque que quieras que no pues igual que nos pasa aquí ahora todo el mundo se va de puente el que no ha cogido lunes y martes con el miércoles el 12 de octubre pues coge el miércoles y luego coge el jueves y el viernes o sea son unos puentes un poquito largos y extraños porque bueno pero bueno si mientras lo podamos hacer disfrutarlo que para eso está entonces bueno de momento el mínimo al cierre en 4 horas es un mínimo superior vamos a ver si es capaz de pasar la zona de los 3650 ¿vale? y intentar retomar una senda alcista porque de momento lo que ha hecho ha sido el puentecito en el tacatás que la gente me dice esto puede ser un hombro esto puede ser la cabeza y ahora puede generar otro hombro e irse para abajo digo sí por supuesto que sí en cuanto a Bitcoin por cierto si lo vemos en diario ¿vale? vemos que nuestro RSI el que llevamos siguiendo ya a tiempo ¿vale? este gana que tenemos aquí que tiene unos mínimos de momento no consigue llegar a tocar la línea siquiera vamos a ver si en esta tendencia que tengo esta vez aquí toque toque cuando llegue aquí rebota y va a tocar la línea para luego venir aquí y perderla o para luego llegar ahí y ganarla ¿vale? eso va a ser un punto de inflexión importantísimo si lo vemos en 4 horas ¿vale? podemos ir a nuestro TP1 esta parte de abajo donde ha tocado una vez dos veces tres veces cuatro veces un montón de veces ¿vale? y ahí ha rebotado vamos a estirar nuestro canaloski esta zona de lo que era soporte de resistencia que nos está marcando la vida esa zona porque cada vez que llegamos pues aquí estuvo apoyándonos aquí ha sido resistencia y para una vez que la hemos vuelto a pasar bueno ya la intentamos aquí pero la perdimos rápido la hemos pasado pues oye joder pero bueno si se quedan las inmediaciones para intentar volver a romperla que creo que es lo que puede pasar ¿vale? lo que pasa es que que dice la teoría que si una zona de resistencia la hemos pasado no hemos podido con ella y nos vamos para abajo lo normal es ir al soporte anterior y el soporte anterior está aquí que está en la zona de 18.550 aproximadamente 18.550 por eso yo he puesto una orden de compra anteriormente en 18.550 la tercera porque creo que de ahí una vez que tocase aquí rebotaríamos entonces mi posición estaría bastante bien puesta y bueno pues podría recoger unos cuantos beneficios si Dios quiere y el tiempo acompaña Ethereum pues está exactamente igual que Bitcoin nada especial simplemente la EMA20 la hemos tocado hemos rebotado por debajo ya a ver si al siguiente toque somos capaces de pasarla un cruce bastante feo la de 50 cruzando hacia abajo la media de 100 esto no es bonito y bueno pues lo que produce desde que se hizo ese cruce pues ya sabéis rojo 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 vamos a ver que que aguante Total Market igual bastante rojo tenemos una zona vamos a irnos a los cuerpos ¿vale? estamos aquí ahí la mierda está aquí y la zona de cuerpo me dice que bueno pues toque 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 todavía lo hemos cerrado por debajo pero perder esto no estaría no estaría bien ya podríamos tirarla si queremos vale la de las mechas vale que bueno es un poquito iría más o menos ahí mecha 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 y esta es la que ha pasado y está ahí tonteando ¿vale? en la misma zona de juego bueno pues eso ya según a cada uno le guste yo sabéis que suelo trazar las dos veo la posibilidad de las dos y como está el mismo punto crítico me ahorro tener algo que me haga demasiado ruido en el gráfico y me dejo una sola línea sé que las dos ambas están en ese punto de cruce y es un punto crítico que lo perdemos abajo pues bueno pues ya sabemos lo que vamos a ir a buscar la dominancia de bitcoin que ha intentado por momentos subir otros por momentos bajar ha tocado sí que ha cierto que ha tocado la línea justo que tenía un mercado y justo ha venido aquí y venga para arriba pues bueno muy atentos porque si empieza a rebotar hacia arriba las altcoins van a sufrir y yo creo que a las altcoins todavía les queda mucho por sufrir por eso me hay gente dice a la gente que no la cartera que no que no que sé que si pongo la cartera vais a comprar y no me sale de las narices y no quiero porque es que sé que vais a caer en compra y no es momento todavía de compra esperar tener paciencia hacedme caso joder para una cosa que os digo que me hagáis caso coño en que esperéis a que yo os diga cuándo voy a poner la cartera no en que compréis comprar cada uno cada uno se hará su cojón pero vaya cada uno luego ya con lo con lo que le toque el oro mal 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 vais malamente o sea que no haya aguantado aquí que se vaya para abajo sigue súper manipulado una pena que no puede ser la media de 100 pues bueno si está en una zona horizontal en la que puede parar pero lo normal es que se nos venga otra vez a la zona de 1600 vamos a ver 1620 más o menos vale y bueno pues el resto ya tenemos los cortos de bitcoin que están subiendo a la media de 200 al que decía ayer a ver si va realmente va a seguir subiendo pero yo de hoy no me fío mucho a esta mañana que es martes que aparte es un día bastante mejor generalmente mucho más volumen los martes que los lunes tú podéis comprobar con el festivo que ha habido por medio y demás vamos a esperar a ver qué pasa mañana pero recuperándose los cortos si poco a poco siguen inflando cortos bueno pero todavía todavía falta chicha las altcoins bueno pues unas con un poquito más todas con un poquito menos pero nada que sea importante los ledges que siguen ahí abajo y por la parte positiva pues mdx vr ya 8% tenemos una que ha pegado su super disparo y bueno pues ya vr san los cortos de bitcoin que son los que están ganando ahí fuerza y a partir de ahí todos por debajo del 5% y tampoco hay grandes ganancias o sea no es algo demasiado importante ni son altcoins de primer orden en las que estén ahora mismo diciendo ay que me voy para arriba yotx un 227 por ejemplo pero veis no está haciendo realmente realmente nada importante así que estamos veis que tenemos cruce cruce verde rojo verde rojo verde está en una zona horizontal de tierra de nadie de tierra trágame casi 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 así que poco más que añadir chicos chicas muy atentos a lo que pase en esta semana es una semana en la que se pueden decir bastantes cosas eh para personalmente para mí sería ideal que al final el jueves se fuera todo para abajo tenía un par de días un poco verdes y tal luego el juez todo para abajo y ahí no sea la zona de 15 pero es que todavía queda mucho mucho sufrimiento creo que esto esto es una guerra de desgaste tremendo y porque cada vez es una guerra de mayor desgaste porque la gente hay mucha gente y muchos inversores que cada vez saben más que cada vez se traban menos lo que le dice el resto pero de verdad que la recesión está ahí y que viene muy jodida así que sobre todo guardar ahorrar para cuando no haya para las vacas flacas diversificar no solamente no tengáis todo el dinero en bitcoin de verdad y bueno pues como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia que falta nos va a hacer os acompañe chao chao que la paciencia